Súbete en la ala, viene Luis, abuena la ala, viene Luis, me gusta la ala, viene Luis, arriba, Luis, Luis Oye, puchicheo, viene Luis, viene Luis, porque viene Luis, viene Luis, para presidente Súbete en la ala, viene Luis, abuena la ala, viene Luis, me gusta la ala, viene Luis, arriba, Luis Para presidente quiero a Luis Sabinader, para presidente quiero a Luis Sabinader Es un hombre bueno pa' ganar en el 16 Es un hombre bueno pa' ganar en el 16 Hola, ¿cómo están mi gente? Espero que vien, porque viene un gran presidente Espero que vien, porque viene un gran presidente Es un hombre honesto, capaz y decente ¡Vale! ¡Luis Sabinader! ¡Presidente! Hola, hola, hola ¡Hola de la mar! ¡Qué bonita hola! ¡Para gobernar! ¡Viene Luis! ¡Súbete en la ala! ¡Viene Luis! ¡A buena la ala! ¡Viene Luis! ¡Me gusta la ala! ¡Viene Luis! ¡Arriba! Hola, ¿cómo están mi gente? Espero que vien, porque viene un gran presidente Espero que vien, porque viene un gran presidente Es un hombre honesto, capaz y decente ¡Vale! ¡Luis Sabinader! ¡Presidente! Hola, 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 hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola ¡Qué bonita hola! ¡Para gobernar! ¡Viene Luis! ¡Súbete en la ala! ¡Viene Luis! ¡A buena la ala! ¡Viene Luis! ¡Me gusta la ala! ¡Viene Luis! ¡Arriba! ¡Arreglar este país! ¡Viene Luis! ¡Viene Luis! ¡A la ala! ¡Viene Luis! ¡A la ala! ¡Viene Luis! La ala viene Luis, me gusta la ala viene Luis, arriba la ala Súbete en la ala viene Luis, me gusta la ala viene Luis, arriba la ala Pa' arreglar este país, viene Luis, viene Luis